Hola chicos, estamos aquí en Focuzana y por fin vamos a grabar Biología Marina. Este capítulo lo vamos a hacer los dos juntos, o sea, Pedro y yo. Así que, ¡vamos! Estoy súper emocionada porque me han dicho que vamos a bucear, así que ya quiero que estés en el momento. Vamos a ver qué pasa. Una de las primeras actividades que vamos a hacer es colectar plantas, que son estos organismos pequeños que viven suspendidos en la columna de agua. Que son micropólicos. Así es. Para hacerlo necesitamos una red, el agua va a entrar por acá, la vamos a arrastrar por este punto de muestreo. Desde que el agua entra, es filtrada por la red y luego terminada acá. Y esto después lo vamos a ver. En el microscopio, en el laboratorio. ¿Qué es una columna de agua? Es el agua que está entre la superficie y el fondo del mar. Entendido. ¿Qué tal? Ya, listo. Entonces, con cuidado pones la red en el agua y vas soltando el cabo y vamos a arrastrarla por la columna, por el agua. ¿Cuánto tiempo más o menos se queda así? Usualmente, por cada punto de muestreo, hacemos 5 minutos. El planto y otras cosas las sacamos con redes. ¿Qué pasa si el ser vivo está pegado al fondo del mar? Bueno, para eso ya no necesitamos las redes, ¿no? Para eso tenemos que bucear. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Hoy nuevamente estoy perdiendo el tiempo, confundida sobre cuál es el camino. No sé si deba esperar al viento. No sé si deba preguntar por mi destino. Voy corriendo nuevamente estoy sin un rumbo aparente. Hoy las dudas se terminan. No pienso detenerme nunca más. Yo volaré lejos de toda la multitud, alcanzar la velocidad, luz y no... Ha sido una experiencia increíble. Me falta un poco el aire, pero es muy loco. Hasta ahora la carrera ha estado bien baja y ahora vamos a ir al laboratorio. Pedro, es un primer guandil. ¡Viva! Hola. Hola. Soy Adriana. ¿Qué tal? Me gustó. Ah, sí, eso, Adriana. Un día, un día, grabando ya se olvidan de mí, no entiendo. Ahora vamos a ver una de las muestras que trajiste con los gusanos. Este es el chitoplankton. Y bueno, esas son muestras que se cultivan abajo en el laboratorio. ¿Y cómo las podemos ver? En el microscopio. Son organismos sumamente pequeños, son microscópicos, entonces no se pueden ver desde de vista. Agarra una de las láminas, ahora con una pipeta, extrae un poquito y pon una gota en el medio. Y ahora ya se puede poner en el microscopio. Y esos son los frascos. Estos son microalas cultivadas en el laboratorio abajo. ¿Y también se pueden observar igual? Sí, también, pero esas están vivas, así que tienes que fijarlas antes de verlas. ¿Y cómo haces para fijarlas? Le pones una gotita de lúgol, que es un químico. Bueno, este organismo en particular es de suma importancia porque lo utilizamos para alimentar a otros animales. Y bueno, además de estos plantos, también hay un montón de organismos que no se recogen como el sistema Pucuzana, como Mayer. No más grandes, sino más grandes, pero son instrumentos mucho más grandes. Como la draga. La draga. ¿Draga? Exacto. Y esos organismos están en la columna de agua, pero con esta se recolectan organismos que están en el fondo. Estos han sido recolectados en el fondo de la Antártida. ¿Y tú has ido al fondo de la Antártida? No necesariamente iba al fondo, pero sí he llegado a estar arriba. Justamente la universidad tiene un proyecto, aderido al de Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desarrolla investigación allá en esos ecosistemas fríos. ¿Cómo así te apuesto? Agarraste tus maletas, me voy a la Antártida. La universidad tiene un proyecto de investigación en la Antártida, entonces me concursé, digamos, para adquirir esta posición y fue elegido. Y así nos fuimos con un docente de la universidad, yo como estudiante, viajamos juntos hacia allá y a hacer un poco de ciencia en ese gran laboratorio frío. ¡Qué bacán! Yo quiero ir a la Antártida. ¡Ay, yo también me quiero ir a la Antártida! Esto no es de la Antártida. Exactamente. No hay tiburones en la Antártida. Estos son extraídos para ciertos cursos que se brindan en la universidad para que los estudiantes puedan ver cómo es la morfología de un tiburón. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Son pequeños animalitos. ¿Sí? ¿Los ves? Son camarones. Camarón gigante de Malasia se llama. Los camarones son transparentes. Ah, los camarones son transparentes. Y si ves lo interesante, eso larguito, es su intestino y lo más oscurito es su sistema digestivo. Siempre vas a trabajar desde el primer año con crustáceos, moluscos, peces. Vas a interactuar constantemente con los animales. Y el primer año con crustáceos. Y el primer año con crustáceos es su intestino. Esa sección es la que a nosotros nos interesa estudiar Entonces le vamos a sacar muchas fotocopias aquí Y cuando saquemos una fotocopia Y si es que ha salido bien Lo podemos mandar a secuenciar Después de ver cuánto ADN tenemos Queremos ver cuál es su calidad ¿Has utilizado una vez una micropipeta? No Yo sí, puedo ¿Tú sabes que realmente estás comprando un toyo? O de repente no sabes si estás comiendo un lenguado Eso es cierto, pero no lo vemos No lo vemos, vemos el filete Entonces, a través de estas técnicas Nosotros podemos saber cuál es la especie De lo que estás comiendo, de lo que estás comprando Adri, y si buscamos a la directora de la escuela ¿Usted es la directora de la escuela de Biología de Marina? Sonia Valle Quería hacerle algunas preguntas acerca de la carrera ¿Qué te parece si mejor vamos caminando Y de ahí te voy contando, te voy explicando de qué traje ¿Sí? Y desde el primer ciclo, por ejemplo Vas a tener el curso de inclusión a la Biología Marina Todo lo que vas a aprender en las aulas Posteriormente se va a aplicar en los laboratorios Más del 90% de los cursos que se editan en la carrera de Biología Marina Tienen clases en aula Y todo eso después se aplica en laboratorio ¿No? O sea, tú vas a experimentar lo que has visto en el aula En la práctica Ya terminamos Esta experiencia ha sido increíble Ha sido una de las mejores opciones que hemos podido vivir en este día en la vida Nos esperamos en el siguiente capítulo ¿Sí? ¡Chau! Ya, corta, corta, corta Mira más episodios en mi canal de YouTube Que voy a subir Lo volaré Nunca más Dejo de tenerte nunca más Lo volaré ¡Gracias!